Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Esta precisión de 40 milímetros le ofrece un campo de sonido intenso. La tecnología de reducción de ruido omnidireccional garantiza que el micrófono capte su voz claramente en el juego o en el chat en línea. Liviana y cómoda luces LED deslumbrantes están diseñados en las cascos. La orejera elegante fabricada con la última y confortable cuero, cubre toda la oreja y elimina el sonido externo de manera muy efectiva. Proporcionar una excelente experiencia de juegos para un uso prolongado. Fácil de usar 2.2 metros de alta resistencia, y línea de cable trenzada antideslizante diseñada específicamente para jugadores. Hay un pequeño controlador en el cable, lo que le permite encender y apagar el micrófono, y el volumen hacia arriba y hacia abajo con facilidad. Garantía y atención al cliente si llegas a encontrar cualquier inconveniente, te cubriremos con una garantía de 12 meses. Amazon te permitirá devolverlo en los primeros 30 días sin cargos extra para obtener un reembolso. Es una compra libre de riesgos. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web, comprarmejorestop.com, para que veas las últimas novedades en distintas... Gracias por ver el video.